en las investigaciones que se realizan. Así que espero, aprovechen estas horas, que también serán de aprendizaje, ya que tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia que dictará la doctora Ana Isabel Moreno Calles, a quien le damos la más bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a nuestra casa, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bienvenidos todos, bienvenida doctora y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada Aurora por su mensaje. Ahora escuchamos las palabras de inauguración del primer coloquio de investigación de la maestría en ciencias forestales por parte del doctor Ricardo David Estrada Soto, secretario académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su micrófono doctor, por favor. Bueno, siempre nos juegan malas pasadas. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Los que siempre me escuchan, me adviento luego, ¿verdad? Maestra Aurorita, unos discursos muy grandes con el micrófono cerrado. Pero bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos. De verdad, esta mañana me siento triplemente honrado por estar y compartir este espacio a la distancia con todos ustedes. Primero, primero, por supuesto, honrado por traer las palabras, ser el representante de nuestro rector, el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, quien manda un afectuoso saludo, un abrazo a la distancia y por supuesto sus deseos de éxito en este primer coloquio. Segundo, porque también me honra el estar compartiendo este espacio con personas tan distinguidas, porque así se les considera a nuestros compañeros de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a este conjunto de investigadores de alto nivel y en particular a este grupo de investigadores que han hecho de la sede Villacorzo una sede representativa, ya ícono de nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Por ello, de verdad me siento honrado de poder traer la representación del rector y por supuesto poder compartir este espacio con ustedes. Y tercero, porque también como un amante de la academia, el poder ser quien dé el banderazo de salida, perdón por utilizar esta frase coloquial, si el arranque de estos trabajos que sin duda traerán muchos beneficios para todos los asistentes, pues es también motivo de honra. Saludo muy afectuosamente con todo el afecto que saben, que es muy muy sincero, muy sentido. Saludo por supuesto a la maestra Aurora Evangelina, nuestra aurorita como la conocemos todos, ese cariño que podamos compartir este espacio. Sí, nuestra directora general de investigación y posgrado, un ícono también de nuestra universidad. Gracias maestra por compartir este espacio. A mi amigo, si me lo permite decírselo así, Roberto Horacio Almores. Amigo, gracias también por invitarme siempre. Creo que estamos cerrando un ciclo con mucho éxito, coronando muchas cosas, mucho trabajo. De verdad que como persona y como profesional recibe mi admiración. Gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Doctor Larramendi, como siempre incansable, una persona incansable siempre con este gran equipo, con Miguel Ángel, con Miguel Prado, bueno con todo el equipo que me pasaría todo el día hablando de todos, incansables. De verdad, gracias por invitarme. Y quise a propósito dejar el saludo al final a la doctora Ana Isabel Moreno Calles, dice que los últimos seremos los primeros. Porque me ha pedido el señor rector que le haga patente la gratitud inmensa por compartir su experiencia, por compartir su trayectoria, todo ese bagaje de conocimiento, todo eso que ahora usted ha construido a lo largo del tiempo y a lo largo también de los múltiples trabajos que usted ha realizado. Agradecerle de manera personal y también a nombre del señor rector, por supuesto, el que este día usted nos acompañe y este día usted también le dé un realce muy importante a este primer coloquio. Hablar del primer coloquio se dice muy fácil, pero es resultado de trabajo arduo, diario, de 24 horas, porque me consta que este equipo es incansable, que es quien ha estado marcando la pauta en muchos sentidos, en muchas de las cosas. Un equipo altamente habilitado, que se ha dedicado a buscar siempre el reconocimiento, y esto lo comparto con usted doctora, el reconocimiento de no solo personal, como muchas veces lo primero que buscamos es cómo me habilito en lo personal para tener las estrellas en lo personal. No, ellos siempre piensan en la institución primero y eso de verdad que se agradece, se aplaude, se reconoce y además se multiplica porque son ejemplo para muchos. En ese sentido, doctora, creo que este espacio en el que usted va a disertar el día de hoy, esta sin duda interesantísima conferencia, se hace en el entorno además de un grupo altamente habilitado y comprometido con la universidad, con un grupo de docentes también que acompañan en el ejercicio de esta tarea diaria del transmitir y del generar nuevos conocimientos. Se hace también en el marco de un conjunto y un grupo muy interesado y muy interesante de alumnos, de estudiantes que nos han volteado a ver a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas como su más importante recinto para la formación y eso que nos hayan preferido y que estén con nosotros y que continúen su formación no sólo en el pregrado sino buscar también la formación ahora en la maestría, en los posgrados de nuestra universidad y en particular en esta sede de Villacorso y en particular en esta maestría creo que nos hace sentir muy orgullosos. Por eso a todos y a todas aplaudo la oportunidad que nos estamos dando de poder ser testigos de este primer coloquio de investigación de la maestría en ciencias agroforestales. Podría decir una serie más de atributos, pero ya no me dejaron decirlo. Yo quería decir que vamos por el primer centro, pero ya lo dijo Miguel, ya lo dijo la maestra Dolorita, ya lo dijo Roberto, que estamos consolidándonos como un cuerpo académico también interesante. Todo eso, créanme, que nos llena de mucha satisfacción. Para quienes le tenemos tanto amor a la universidad, consideramos que estos logros son los que nos identifican no sólo en el estado de Chiapas, sino que nos hacen también una de las mejores universidades en el país y sin duda, sin duda, la mejor universidad en Chiapas. En ese sentido, yo quiero permitirme hoy jueves 19 de noviembre del año 2020, siendo las 9 horas con 25 minutos, declarar formalmente inaugurados los trabajos del primer coloquio de investigación de la maestría en ciencias agroforestales. Éxito, enhorabuena, por la cultura de mi raza, muchas gracias. Y sí se va a aplaudir, aún a la distancia, por ustedes. Vaya este aplauso a todo este equipo. Muy buenos días. Éxito. Muchas gracias, doctor Ricardo. Agradecemos la participación de nuestros invitados y damos paso a la conferencia magistral titulada Formación colaborativa para el cuidado de la vida, las agrociendoculturas de sentires, saberes y haceres en México. Esta conferencia será impartida por la doctora Ana Isabel Moreno Calles, de quien me permito hacer una semblanza. La doctora Ana Isabel es ingeniera agrícola por la Facultad de Estudios Superiores de Coctitlán, en la Universidad Nacional de México, y es doctora en manejo de sociocosistemas por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Realizó dos instancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y el Seminario de Diversidad Cultural de la UNAM, y otra con la Red de Etnoecología y Patrimonio Bicultural del CONACYT. Desde el 2012, ingresó en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, adscrita a la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNAM, y actualmente es profesora titular de tiempo completo, nivel B definitiva. A partir del 2014 y hasta el 2021, tiene la distinción del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y desde el 2016, la doctora Moreno Calles fue distinguida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y el reconocimiento de distinción jóvenes Universidad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su trayectoria en la docencia, la investigación y la divulgación, y en el 2019, el Premio Estatal de Ciencias. Actualmente, es la responsable de la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México del CONACYT, y del Laboratorio de Estudios Transdisciplinarios Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Coordinó la creación de la Licenciatura en Ciencias Agroforestales, aprobada recientemente para ser ofrecida en el Estado de Michoacán en septiembre del 2020. Ha graduado 10 estudiantes a nivel de licenciatura y posgrado, y cuenta con 45 publicaciones, incluidas en artículos científicos y capítulos de libro. Es editora del libro En Agroforestería en México y Sistemas Agroforestales de México, publicado este año, y ha sido responsable de siete proyectos de investigación con financiamiento de GAPA, de la UNAM, y en la actualidad es responsable de dos en esta área de agroforestería, agricultura familiar, urbana y periurbana, y en investigación y formación transdisciplinaria ambiental. En la actualidad, coordina dos proyectos de corte transdisciplinar denominados agro-sirboculturalidad, agro-sirboculturalidad, perdón, en México, y proyectos educativos para la transformación ambiental y social, donde se integra el proyecto de huerta agroforestal universitaria. Es un verdadero honor para mí ceder la palabra a la doctora Ana Isabel Moreno Calles. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, se escucha, doctora. Pues me voy a, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para platicarles lo que tengo el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación y una felicitación por este primer coloquio y esta maestría. Muy honrada de estar aquí y de compartir con ustedes. Adelante, doctora, el micrófono sube. Muchas gracias. Gracias. Me indican si ya se ve, por favor. Ya se ve. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues de nuevo agradecer esta invitación y espero que les sea de interés esta travesía que hemos estado teniendo a lo largo ya de 15 años relacionados con esta temática. Bueno, vamos a platicar, lo que les quiero compartir el día de hoy es, pues, quiénes somos, qué son las agrocirviculturas, agroforesterías, vamos a platicar un poquito en relación a esta temática. Pues cómo están constituidas, dónde están, quiénes las manejan, pues qué beneficios aportan o prometen. Pero sobre todo el tema principal para el cual me hizo la amable invitación Miguel y el cuerpo académico de la maestría, es en relación a pensar el tipo de formación que requerimos para los retos que tenemos a nivel nacional e internacional. Es con lo que voy a intentar cerrar esta plática. Bueno, primero comentarles, ya hubo una presentación al respecto de quiénes somos. Pues somos un grupo, digo, yo hoy estoy presentando, pero somos un grupo, pues, de varias personas que nos hemos, pues, relacionado desde la UNAM, pero con un cuerpo importante de personas de muchos lugares, por supuesto de los que también forman parte de la maestría. En relación al estudio, a la formación, pero también a las acciones en el ámbito ambiental y donde, pues, la agroforestería, las ciencias agroforestales, la ciencia de la agroforestería, pues, ha sido un elemento central de nuestra articulación, ¿no? Les queremos comentar que, bueno, desde la forma en la que nosotros nos aproximamos a nuestros intereses de estudio, de formación, de acción, pues, tiene un carácter principalmente transdisciplinar, en el sentido que nos interesan las distintas formas de conocimiento y acciones que se están realizando en los distintos territorios, particularmente para México, pero también en diálogo con muchas disciplinas, desde el ámbito científico, pero también humanístico, que han estado relacionadas con estos temas, ¿no? Relacionadas a estas formas de manejo de la tierra, de relaciones en el ámbito agroforestal. Hay una serie de aspectos que nuestra plática tiene que ver también con los sentires, en tanto que hay una serie de aspectos que pensamos que nos une a las personas que estamos trabajando con estas temáticas en la actualidad y que tiene que ver con un México que es muy valioso, tiene muchos elementos, muchas cosas importantes que me voy a permitir compartirles más adelante, pero que también hay elementos que no son, pues, dolorosos en este momento y que en el contexto de la pandemia, pues, algunos parecieran agudizarse, ¿no? Y presentar también nuevos retos a los que ya teníamos. Entonces, pues, algunos de los datos nos dicen que al menos uno de cada dos mexicanos vive algún tipo de pobreza y una de las principales, pues, son las alimentarias, ¿no? Que es uno de los temas que para este ámbito, pues, nos es preocupante. La gran mayoría de las personas que están en esta situación, pues, son las personas que justo producen los alimentos y que habitan en el medio rural o pertenecen a alguna comunidad de pueblos originarios. Esto es también un dato importante. Y principalmente los afectados, pues, son mujeres y niños, ¿no? Dentro de este ámbito de condición. También estamos viviendo, pues, un momento de un importante deterioro ambiental. Hay muchas amenazas a la diversidad biológica y a la diversidad biocultural. Y, por supuesto, el tema del cambio climático es un tema importante que estamos también experimentando, viviendo y viviendo cada vez más cercano. A la par de estas situaciones, pues, sabemos que hay concentración y especulación con el agua, la tierra, las semillas, una inadecuada distribución de los recursos, ¿no? Desperdicios. Este planteamiento es muy interesante porque se propone que, no obstante, que en este momento de la historia de la humanidad se produce ya lo suficiente para alimentar a la población proyectada para el año 2050. No obstante, pues, a nivel mundial y como lo estamos viendo en el país, pues, una importante cantidad de la población, pues, no puede acceder a los alimentos. Estos son también estas paradojas que son importantes de tomar en cuenta. Es decir, no se trata solo de un problema productivo, sino hay muchos elementos relacionados con esto. Hay conflictos y competencias con otras formas de manejo de la tierra. Por ejemplo, en el caso de la construcción urbana, la minería, en fin, otros aspectos. Hay incrementos en los precios de los combustibles fósiles y de los alimentos. Vivimos también contextos de violencia y narcotráfico. Y ahorita estamos desde esta posición a distancia porque, pues, estamos en una situación de enfermedades emergentes, pero también se complica en relación a enfermedades prevenibles, relacionadas muchos con, pues, nuestros estilos y formas de vida. Y hay un elemento adicional que estamos viviendo, pues, es un camino a la concentración poblacional en las ciudades. Y esto es todo un contexto que la idea no es desanimarnos, sino plantearlo como parte de los retos y de los elementos y de la situación que estamos viviendo en el mundo, pero que en México se aterrizan, ¿no? Todo esto se expresa, pues, en retos, pero también en sentimientos, en dolores, en perspectivas al respecto de cuáles pueden ser estas formas en las cuales les podríamos transformar nuestras relaciones para tener, pues, una mejor situación de vida, para centrarnos en la vida que hoy se ha vuelto y se nombra como un elemento, pues, fundamental, porque nos hemos dado cuenta que sin salud, sin alimentación, sin agua, pues, prácticamente todas nuestras demás situaciones dejan de devolverse, pues, de sentido, ¿no? Y es por ello por lo que, bueno, nuestro grupo de trabajo desde hace varios años hemos reflexionado el porqué de nuestra formación, el para qué de nuestra práctica, en qué sentido, hacia quiénes, reconociendo, pues, que partimos de este lugar en el cual nos preocupa mucho la situación de nuestro país y, por supuesto, del planeta, que nos interesa estudiar, por supuesto, generar investigación científica, pero que pensamos que esto tiene que tener un carácter, pues, transformador de nuestras realidades en todos los contextos, y que eso, entonces, pues, requiere un grado de formación y preparación diferente, ¿no? Y muy colaborativa. También hemos reconocido que esto es algo que no se puede resolver desde un solo lugar, desde una sola universidad, desde solo un centro, sino que requiere de múltiples esfuerzos y, por eso, todas estas estrategias de generación de nuevas ingenierías, licenciaturas, de maestrías, en este caso, pues, son esfuerzos muy importantes a nivel nacional y, además, les voy a platicar más adelante luego cómo eso se expresa en términos de investigación. Por ejemplo, teniendo a Chiapas, que es el caso, como uno de los lugares donde hay una mayor concentración de personas que estudian e investigan el ámbito agroforestal y, por lo tanto, un mejor conocimiento de lo que existe en esta región y de las potencialidades y las capacidades de múltiples proyectos agroforestales y también agroecológicos y ambientales, ¿no?, en el lugar. Entonces, Chiapas es uno de los lugares, pues, con mayor cantidad de personas en ese sentido y, por supuesto, a la universidad, que además me encanta el nombre de Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, reconociendo estos diálogos tan importantes, lo que representan, ¿no?, en ese sentido. Y es ahí donde está el seno y el espacio en el cual están estudiando la maestría. Entonces, me parece que es una gran elección, ¿no?, en ese sentido. Y, además, en relación a esto, pues, es guiarnos en nuestro trabajo que hemos estado haciendo, pues, por enfoques, lo llamamos comprensivos, colaborativos y de acción, ¿no?, en relación a estas problemáticas y proyectos. Ahora, todo esto, pues, es algo que estamos tratando de construir en el día a día porque no es algo que podamos resolver de inmediato. Este, y en ese sentido es que tratemos de verlo esto más como el faro hacia donde queremos caminar y de cómo hemos ido tratando de construir en distintos espacios esta interacción, ¿no? Y en todo esto, pues, la agroforestería hoy, en estos tiempos, se propone como una de las grandes estrategias, soluciones, incluso a mí me gustaría plantearles como forma de relación, seres humanos, diversidades, donde, que nos puede permitir participar de estas transformaciones de nuestras realidades. Es reconocida la agroforestería en la actualidad como una forma que nos permite contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica y cultural, y biocultural, que nos permite estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, la generación de ingresos, las estrategias en términos de seguridad y soberanía alimentaria, en fin, realmente, yo pienso que si hay un momento interesante a lo largo de la historia para estudiar una ingeniería y una maestría en este tipo, o una licenciatura, pues este es un momento, ¿no?, en el cual el que hay mucho reconocimiento al respecto de, de esta que, si leemos todos los libros, bueno, la gran mayoría de los libros de agroforestería, nos comentan que, que la agroforestería se puede concebir como una ciencia, como un arte, como una forma también de manejo de la, de la tierra, ¿no?, como una práctica, es un, es un sentido, una definición, pues, muy, muy polisémica, y que, pero que de forma general, cuando lo vemos específicamente como a nivel de, de, de una, de una práctica, una de las definiciones más amplias o más general, es la introducción o retención de, de árboles en las parcelas de cultivo, ¿no?, que es como una de las definiciones más generales, pero que nosotros, este, también sabemos que puede ser un nombre colectivo para distintas formas de uso de la tierra o también tecnologías, donde las perenes leñosos, pues, pueden estar, bueno, se integran con cultivos agrícolas y animales en las mismas unidades de terreno o al menos, este, de manera espacial o en un arreglo, espacial o temporal, ¿no?, en una secuencia. Entonces, pues, hay, hay muchas prácticas agroforestales que seguramente ustedes ya han visitado y reconocido y, y que, bueno, está cumpliendo entre sus 40 y 45 años, está como, como disciplina científica, pero a mí me parece muy interesante y que son los campos donde los, donde, pues, hemos concentrado principalmente nuestros esfuerzos, es pensar también en esta historia de muy largo plazo construida en, en los territorios que habitamos en relación a esta agroforestería. Porque, como bien se menciona también en, en, en los libros, es que, aunque la palabra agroforestería es una palabra relativamente reciente cuando lo pensamos en el contexto de, de, de las disciplinas, de las, de las ciencias, es una forma de manejo de la tierra que puede ser tan antigua como el origen de la, de la agricultura y, y que en el caso de México, pues, hay una historia de muy, de muy largo plazo construida en términos de esta relación y me gustaría llevar hacia allá también el, el enfoque de, de, de la presentación para después regresar a cómo nos seguimos conectando en el contexto de, de la ciencia de la agroforestería. Con esto, pues, conversarles que cuando pensamos en, entonces, en agroforestería a mí me gusta pensarlas en plural y, y me gusta también hacer el llamado a, tal vez, reconocer este, estos de los primeros nombres con el que también fueron nombrados que son las llamadas agro-sirvoculturas en el sentido de que podamos pensar que hoy nuestras ciencias agroforestales en realidad, pues, son un conjunto de ciencias y saberes y sabidurías que tienen varios orígenes pero que, para el caso de México y también para el caso de, específicamente del estado de, de, de Chiapas pues hay una historia antigua, ¿no? en el sentido de reconocer la cultura en la cual los seres humanos participan de mantener en los espacios agrícolas elementos forestales o silvestres o bien incorporar en estos espacios forestales o silvestres a elementos cultivados y cuando hablamos de lo forestal o lo silvestre pues refiriéndonos a plantas, animales o hongos al amplio rango de la diversidad o bien en el, y, y, y que esta introducción, incorporación, relación pues permite generar eh, formas de manejo muy complejas y que tienen, pues, múltiples beneficios, ¿no? y que, hay un reto hay, hay, importante porque, este pues una parte es lo que nosotros queremos eh, lograr a partir de esto y otro tiene que ver con lo que, este es la propia definición entonces, en ese sentido lo que, eh, es importante compartirles es que, eh la, la agroforestería las agrosilviculturas han sido nombradas de, de nombres muy distintos eh, no solamente por la ciencia de la agroforestería sino por muy distintas, eh, disciplinas entre ellas las, las etnociencias de, de la naturaleza las etnoecologías que han tenido, pues, un papel relevante también en el país para caracterizar desde la geografía cultural este, de las ciencias ambientales entonces, lo que tenemos es una, eh, interacción de, de conocimientos y formas y acciones en el campo agroforestal del cual la agroforestería es un pilar fundamental pero que hay muchos diálogos que se, que se están, este construyendo, ¿no? con este conjunto de disciplinas y, pues, han sido nombradas entonces de, de muy distintas formas y han habido, pues, muchos, muchos diálogos, ¿no? en ese sentido y también, pues, eh en otros momentos eh, pues, también por qué no decirlo antagonismo, ¿no? en términos de esta llamada agroforestería basada en las ciencias o agroforestería que le llaman mejorada, ¿no? que, que podríamos platicar al respecto al respecto de ella pero lo que les quisiera compartir aquí es que podemos pensar en, en las agroforesterías de, de formas tan diversas como las seres humanos que, que las manejas o que interactúan con esa diversidad eh, agrícola y forestal, ¿no? y, y, y y lo que esperamos obtener a partir de ellas eh, es muy interesante recordar en ese sentido que las primeras eh, la forma en la que nació la agroforestería pues fue con estos eh, primeros inventarios o esfuerzos eh, como ciencia me refiero eh, de, de particularmente pues de que, que encabezó particularmente esta, esta, esta persona Nahir eh, en el cual pues lo que primero se hizo fue hacer una especie de colección de inventario pues de todas las eh, prácticas o bueno de las prácticas de manejo agroforestal que podían identificarse en distintas regiones del planeta y eh, a partir de las cuales pues se generó parte de esta teoría fundamental en términos de las prácticas agroforestales y también de los sistemas agroforestales ¿no? pero la gran mayoría de ellos pues proviene de esta larga historia reconocida eh, de eh, de la agroforestería como una práctica de muy largo plazo y como a mí me interesa hacer énfasis en términos de las agrocirbiculturas como algo de todavía más largo plazo que tiene la construcción de la cultura ¿no? de cuando algo no es solamente eh, una práctica que aprendemos en la escuela sino es algo que se involucra se interna en la guisa que incluso eh, nos plantea una forma estética de cómo deberían lucir los paisajes eh, las parcelas los nuestros montes nuestras casas en relación a los huertos en términos de la incorporación de esta diversidad agrícola y forestal ¿no? y específicamente este ya quisiera aterrizar un poquito más para el caso de México esta historia pues construida en algo en un concepto que que me parece importante también traer aquí que es el concepto de diversidad biocultural donde pues los sistemas agrosilvícolas o los sistemas agroforestales van a ser una expresión muy importante de ella en términos de esta idea de de la relación entre la naturaleza y la cultura y a partir de la cual pues emergen distintas formas que solamente pueden emergir a partir de estas interacciones ¿no? y que específicamente pues para México lo vivimos en términos de nuestros paisajes y agroecosistemas que muchos de ellos son sistemas agroforestales por supuesto en relación a nuestros sistemas agrícolas y alimentarios donde la milpa hasta hace muy poco era reconocida como un policultivo pero que hoy en la actualidad conforme vamos reconociendo cada vez más a la ciencia agroforestal y de sus contribuciones podemos ver a la milpa como un sistema agroforestal y no solo como un policultivo en el sentido de que solo sea a partir de elementos agrícolas o cultivados sino también por la integración de múltiples elementos forestales que están presentes comúnmente en el manejo de las milpas en el país y también pues por la interacción de muchos elementos a nivel de la diversidad intraspecífica que es por ejemplo el caso de nuestros maíces nuestros frijoles las calabazas muchas de ellas integradas en estas formas de manejo agroforestal pero que cuando hacemos un inventario general a nivel de país podemos darnos cuenta que pueden haber hasta alrededor al menos de 7000 especies de plantas útiles que van a estar utilizándose en México y que van a estar en el contexto de sistemas forestales pero de forma muy importante al menos el 50% en sistemas agroforestales en el país ¿no? porque una historia que también es importante decir es que aquí ha habido presencia humana e interacción con los territorios también de una gran diversidad cultural y esta diversidad cultural finalmente le ha impreso muchas características al territorio actual mexicano de lo que hoy tenemos ¿no? entonces muchos de nuestros pueblos originarios pues han partido de construir esta historia agroforestal y además de heredarla en el largo plazo pero también hoy en interacción con personas que son los llamados nuevos rurales con los diálogos con desde el ámbito científico desde estos desde esta historia reciente de la agroforestería y de otras disciplinas que han estado interesados en este ámbito y entonces hoy tenemos pues paisajes muy heterogéneos en ese sentido ¿no? con una con una gran riqueza y es el contexto en el cual pues están ustedes estudiando esta maestría y entonces también pienso yo que Chiapas y México es un excelente lugar para estudiar algo ¿no? de este de este tipo bien entonces alrededor de esto hay un tema que es fundamental que me parece que que aborda la la agroforestería y además el propio estudio y las acciones que tenemos que hacer que es el tema de las interacciones es decir mucho del énfasis que que establece la la agroforestería o bien la agro silvicultura las agro silviculturas están en las interacciones es decir no sólo en cada uno de los componentes que forman parte de estos sistemas agroforestales o estas prácticas agroforestales sino de las interacciones que son establecidas tanto en los elementos silvestres y domesticados o cultivados o bajo manejo incipiente pero también en términos de las interacciones humanas que son realizadas para intentar lograr un algo ¿no? esto que hemos hablado en términos de satisfacer necesidades en términos de generar mayor diversidad en términos de proveernos de plantas medicinales para la atención para la salud en términos de generar ingresos a partir de del cultivo de plantas ornamentales o la obtención de alimentos específicos ¿no? en varios casos entonces un tema fundamental para las agroforesterías y las agro silviculturas pues es el tema de las interacciones en particular yo provengo de la ingeniería agrícola pero posteriormente el énfasis ha sido mucho a las ciencias de la naturaleza pues me ha interesado mucho la relación que han establecido pues distintos grupos humanos de distintos lugares y las razones por las cuales pues se mantiene diversidad forestal dentro de estos contextos agrícolas o bien el por qué se incorporan elementos agrícolas a espacios forestales y todas las implicaciones que eso puede tener ¿no? en términos de acciones incluso muy cotidianas ¿no? unos de los mecanismos interesantes a partir de los cuales se ha desarrollado este tipo de aspectos este tipo de sistemas de prácticas en nuestros paisajes en nuestras tierras mexicanas es a través de lo que ha sido el denominado manejo de la diversidad y este manejo de la diversidad lo podemos concebir como una interacción deliberada de los seres humanos con respecto a la diversidad biofísica me parece muy fundamental subrayar esta parte de lo deliberado porque estas acciones donde se mantiene esta diversidad forestal ya sea a partir de agregados de llamadas prácticas agroforestales si podemos retomarlo desde la agroforestería o a partir del manejo de individuos en particular o de paisajes en su conjunto de distintas formas de manejo de la tierra es explícito en los lugares donde se practica entonces cuando las personas nos refieren que se realizan estas prácticas es la forma en la cual podemos saber que son acciones deliberadas y que comúnmente están dirigidas a lograr una serie de objetivos que tienen que ver ya sea con el aprovechamiento como ya lo mencionamos pero también pueden ser actos para conservar es decir manejar es una forma de conservar esta diversidad puede ser para restaurar algo que consideremos perdido o para llegar a un lugar en el cual consideramos nos gustaría que estuviera un ecosistema una parcela un ecosistema una parcela o algún monte útil en fin o bien incluso para organizarnos dentro de este sentido de organización o de ordenamiento que es utilizado hoy en la actualidad y que puede suceder a las distintas escalas de organización nivel parcela territorio socioecosistema a nivel de la especie o bien incluso a nivel intraspecífico y esto pues ocurre de forma muy importante son patrones importantes a nivel nacional que se han realizado por ejemplo uno de los principales estos son datos específicos para una parcela en el valle de Tehuacán pero que corresponden a patrones que son con sus variaciones a patrones establecidos a nivel nacional por ejemplo mucho de lo que sucede cuando se apertura una parcela ¿sí? ¿Hola? No, nada alguien abrió su micrófono por error adelante doctor una disculpa Ah, muy bien sí, adelante gracias entonces una de las formas principales en las cuales se mantiene por ejemplo esta diversidad forestal es a partir de la tolerancia entonces la tolerancia es una práctica que no podríamos decir que es propiamente agricultura pero es una práctica que se le ha denominado de manejo in situ ¿no? entonces tolerar es una práctica de manejo que está relacionada con el mantenimiento por ejemplo en este caso de las plantas ¿no? y es una práctica muy frecuentemente a partir de la cual se mantiene diversidad forestal dentro de las parcelas dentro de los espacios agrícolas es decir abrimos una parcela y no se realiza todo el aclareo sino lo que normalmente ha sucedido a lo largo de la historia pues es mantener y se mantienen individuos con determinadas características lo que se sabe en la actualidad es que estos procesos en el largo plazo son parte de los procesos que mantienen en laboratorios propiamente de domesticación en estos espacios a partir de la selección de elementos que consideramos principalmente útiles y que posteriormente tienen características que suelen dejar descendencia hacia las siguientes poblaciones ¿no? y además tiene múltiples implicaciones pero bueno superaría el objetivo de la charla otra forma que sucede muy frecuentemente es el tema del trasplante es decir la reubicación dentro de las propias parcelas la cual es una práctica muy frecuente que es decir que una planta o algún elemento de la vegetación se ubica o sale después de un descanso dentro de una parcela y las personas deciden reubicarla dentro de esta parcela incluso está la denominado las personas en el campo le refieren transponer seguramente en cada lugar donde ustedes trabajan tienen una referencia diferente ¿no? pero eso permite que esa diversidad no salga de la parcela sino que se incorpora ya sea en franjas de vegetación como formas de árboles aislados en las orillas en los cercos en los linderos y en distintas formas de prácticas agroforestales que seguramente ustedes ya empiezan a reconocer o ya reconocen bastante bien y también realizan otras prácticas que tienen que ver con la protección ¿no? hay algunos individuos o conjuntos de individuos que se decide proteger de manera deliberada de forma muy importante ¿no? aquí está el ejemplo de esta de esta de esta cactácea y también lo que sucede es que incorporamos elementos que no son parte de esta vegetación original sino que son traídos de otros lugares y que suelen ser de formas de de vegetaciones adyacentes o bien de otros sitios o como en el caso por ejemplo de muchos de los montes útiles que existen en el país o de varios agrobosques pues es la incorporación de de más bien frente a un docel amplio y profundo bueno por el caso de los cafetales los cacotales los piñales de elementos cultivados ¿no? que eso también puede suceder pero pues no suceden aislados como les venía comentando sino algo que hemos identificado en muchas partes del país y que también por supuesto en el planeta es que suceden en agregados en formas agregadas que cuando nosotros recurrimos a la literatura agroforestal pues nos menciona el referente a las prácticas agroforestales ¿no? y que además tienen composiciones específicas en términos de esa vegetación que va ahí y por supuesto pues tienen implicaciones ecológicas sociales y económicas diferentes en función de cuáles estas son estas prácticas que se están realizando en estos lugares ¿no? en estos territorios entonces ahí pues algunos ejemplos ¿no? de cómo se ven el área que pueden cubrir por ejemplo dentro de una parcela y la diversidad que puede estar presente ¿no? la riqueza de seres entonces cuando nosotros lo vemos en su conjunto por ejemplo esta es una imagen de una parcela lo que vamos a ver es la interacción de varias de estas prácticas de estas prácticas agroforestales en varias de las agrocibriculturas o formas de manejo local tradicional campesino en fin y que se organiza de tal forma en estos sistemas agroforestales ¿no? y donde tienen pues distintos sentidos objetivos nosotros hemos tratado de caracterizar en distintos lugares cuáles son esos porcentajes y bueno van desde el 10% de las parcelas muy frecuentemente hasta niveles muy altos ¿no? que pueden llegar hasta el 60% de la cobertura dentro de estos espacios este agrícolas es una es una cosa que es muy interesante con respecto a otros patrones a nivel global ¿no? donde este el 10% de un área destinada a la agricultura que esté cubierta con elementos forestales pues es un dato este importante ¿no? y es uno de los criterios para definir a un espacio como agroforestal pues a nivel a nivel este global específicamente para México la forma en la que se ha organizado mucho este varios de nuestros paisajes aunque depende pues es con respecto al monte la parcela o el huerto aunque hay muchas variaciones de esto y entonces lo que tenemos es que comúnmente vamos a tener este pues paisajes o complejos agroforestales o territorios ¿no? en lo cual pues vamos a tener elementos manejados de forma forestal a una escala pero en interacción con manejos agrícolas o manejos agroforestales ¿no? simplemente por ponerles un ejemplo aquí y y esto esto es esto es importante este artículo salió recientemente porque hay un planteamiento en la agroforestería en el cual este pues se preguntan estos investigadores si realmente promover la agroforestería para lugares biodiversos no está siendo una política que está poniendo en riesgo a la diversidad biológica ¿no? eso es una de sus preguntas importantes puesto que lo que sucede es que hay una pues degradación de los elementos forestales es cuando se propone la agroforestería para incorporarse en estos espacios lo que es muy interesante que documentan estas personas es un artículo reciente ahorita de abril del 2020 es que el 57% de los trabajos que ellos revisaron no contemplan la historia de manejo de la tierra es decir no hay un reconocimiento de cómo fue manejado previamente esto y entonces cómo puede esto estas estas prácticas estas formas de manejo de agroforestal realmente contribuir al mantenimiento de la diversidad y de otras funciones que estaríamos esperando para la agroforestería esto es importante porque no solamente ocurre aquí ocurre también en las estrategias pues políticas pero también en el ámbito de los estudios es decir durante mucho tiempo no obstante que se reconoce este origen de la agroforestería de largo plazo si existe ya en la práctica menos trabajo en tratar de comprender cómo se han ido realizando estas prácticas y cuáles pueden ser sus contribuciones antes que proponer estrategias nuevas o líneas de acción y es en ese sentido parte del trabajo que se requiere es partir pues de esta historia de largo plazo que además nos puede decir cuál pudiera ser el resultado o la posibilidad de las acciones no es lo mismo a partir de un lugar donde ya existen estas prácticas y donde hay un mantenimiento importante de la cobertura vegetal y a partir de ahí proponer una serie de acciones a partir de proponer desde cero por ejemplo la incorporación de nuevos elementos forestales a parcelas de cultivo y lo que se expresa posteriormente en términos de los beneficios que podemos obtener o las contribuciones a partir del agroforestería entonces bueno es un artículo interesante que pudieran como revisar por ahí y donde pues se habla de estas dos partes de lo que platicamos una de cuando hay un origen de la conversión de las zonas forestales hacia la agroforestería y las implicaciones que esto tiene y también de cuando estamos hablando de sistemas mucho más simplificados y que se piensa que se pueden enriquecer a partir de pues de la incorporación de la agroforestería y de las distintas rutas que esto puede tener hay otro artículo reciente que también está planteando este reconocimiento de nuevo es un artículo de NAI donde nos habla pues de estos sistemas agroforestales cenicienta que seguramente también hay por ahí ya han visitado el concepto de planta cenicienta o de prácticas agroforestales planta cenicienta de 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 donde pues de lo que habla es como muchos de estos sistemas pues tienen contribuciones muy importantes pero como en el caso de cenicienta y sus hermanas tras pues no hay no hay un reconocimiento importante ¿no? y también hay retos relevantes ¿no? que es lo que plantea en este artículo que es un artículo pues publicado en el en el 2017 ¿qué sabemos ahorita nosotros hasta el momento en términos de 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 por qué las personas mantienen esta diversidad silvestre en los espacios agrícolas o bien por qué incorporan elementos agrícolas en los espacios forestales para llevarnos esta cultura o esta práctica de la agroforestería pues es son son muy diversos hay muchos tipos diferentes de de usos relacionados ¿no? con esta diversidad forestal los principales este yo les pongo ahí los 10 principales el primero sigue siendo el alimenticio de acuerdo a los datos que hemos analizado a nivel nacional pero pues en realidad hay otros que son importantes ¿no? este en términos forrajeros medicinales de construcción ornamental ritual en fin en muchos aspectos pero hay otra parte que también está reconocida y que tiene que ver con los beneficios o contribuciones ya sea a los ambientes a las personas o a la biodiversidad ¿qué tiene que ver con esto? con los aspectos para retención del suelo para las barreras rompevientos para el mantenimiento de frentes de agua hábitat o facilitador de especies útiles algunos aspectos que por ejemplo han salido novedosos en términos de trabajos más recientes que tienen que ver con indicadores climáticos es decir cómo estas plantas dejándolas en el contexto de las parcelas agrícolas nos pueden decir de qué manera va a venir o no la lluvia y cómo se pueden tomar las decisiones al respecto de esto digo hay cada vez mucho trabajo también en relación a cómo las personas perciben el clima y los cambios y qué herramientas utilizan como especies de bioindicadores al respecto de esto entre otros elementos y aquí lo que me gustaría pues mostrarles es cómo lucen ya muchos de estos de estas formas de manejo agrociendocultural en México pues por excelencia los huertos familiares los huertos colectivos que también en este momento de transformaciones urbanas de migraciones pues hay mucha presión muchas transformaciones que están sufriendo pero que sin embargo son muy interesantes porque bueno para empezar es el sistema agroforestal más estudiado de México y del planeta es un espacio importante en términos del trabajo de las mujeres es uno de los espacios que puede tener la mayor cantidad de plantas en términos de contribución a la diversidad aunque no es el que tiene mayor cantidad de plantas nativas es importante decirlo y donde el principal eje pues está centrado en la alimentación es decir el número más importante de especies es la alimentación las plantas ornamentales y las plantas medicinales ¿no? en estos espacios los reconocemos también para el caso de la provincia de Yucatán para Chiapas por excelencia y también bueno para el caso del lugar donde yo les hablo pues de los contextos templados ¿no? también siendo espacios muy importantes y donde pues todo el tema también de los elementos ornamentales se vuelve fundamental en términos de la generación de recursos del intercambio y de una serie de procesos que no es solo la jardinización sino también procesos bioculturales de largo plazo que es la ornamentalidad ¿no? y que están ubicados pues en contextos complejos de estos paisajes ¿no? y que en la actualidad es interesante que es un tema novedoso y que está creciendo mucho yo les mencionaba pues como pareciera que cada vez nos estamos volviendo más habitantes de las ciudades o se piensa que un porcentaje importante de nuestra población cada vez más va a estar habitando en las ciudades digo ya es un patrón que sucede pero aún más el tema de las agroforesterías urbanas y periurbanas se vuelve un tema importante y relevante ¿no? donde muchos de los huertos colectivos familiares en estos contextos pues tienen contribuciones diferenciadas a múltiples beneficios y que por ahí es un tema fundamental por ver hay otros sistemas de más largo plazo también que han sido pues los sistemas llamados de rosatumbo y quema agricultura itinerante agricultura migratoria con múltiples retos pero que es importante reconocer que de origen estas son formas de manejo pues agroforestal agro-servocultural que se realizan en el país y que pues están presentes en distintos territorios ¿no? y relacionados con formas muy complejas en términos rituales en términos de construcción de narrativas en términos de las relaciones que se establecen ¿no? para ser mantenidos bueno esto es en el caso de la sierra Ayucmije en Tlahuiltoltepec la anterior pues en la montaña de Guerrero y en este caso pues en la península de Yucatán donde estas prácticas siguen estando presentes por supuesto las terrazas agrícolas que hoy sabemos que muchas de estas terrazas son terrazas agroforestales porque los elementos de la vegetación forestal son fundamentales para que sean mantenidas estabilizadas y puedan tener una serie de contribuciones ¿no? este este es el caso del Valle de Tehuacán este es el caso de Hidalgo y los metepantles que son que se practican ¿no? en 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 el estado de Tlaxcala donde pues la presencia de de los agaves pulqueros pero en realidad de agaves salmiana muchos otros elementos de frutales nativos tejocotes capulines este o de árboles como los sabinos están presentes en estos espacios ¿no? metepantle pues significa espacio entre agaves y donde pues están asociados al manejo de la de la milpa aunque de manera general se ha establecido que en la agroforestería hay pues las interacciones en las zonas áreas y semiáridas parecieran no ser posibles es muy interesante destacar que en muchas partes de nuestro país en las zonas áreas semiáridas subhúmedas principalmente semiáridas subhúmedas se practican estas formas de manejo por múltiples razones y pues donde los mezquites los agaves este muchas leguminosas están presentes cactasias columnares y algunos incluso pues son sistemas este de origen colonial que es el caso de los oasis agroforestales ¿no? en la península por supuesto el caso de las agroforesterías de campos elevados o drenados ¿no? como los calales este las chinampas y pues los los agrobosques ¿no? o montes útiles de varios lugares que es el caso del del coctaquiloyan en la sierra norte de Puebla ¿no? donde la producción es de café pero en formas de manejo interés itinerantes con sistemas de milpa en estos espacios ¿no? y también pues me parece que tuvieron o van a tener una plática con el doctor Jesús Adame que es este es uno de los trabajos más recientes en términos del conocimiento agroforestal de estas piñas que se encuentran pues en sistemas de selva baja y que es una piña bajo sombra ¿no? muy interesante para el caso de Jalisco y Colima y por supuesto los reconocidos cacautales ¿no? de varios lugares del país y de varios sistemas agro silvopastoriles pues de de más reciente creación donde pues los elementos forestales pues cumplen muchos beneficios tanto para los animales como para el manejo en general y dentro de dinámicas complejas de cultivo con todo esto a mí me gustaría llegar aquí a compartirles pues una una reconceptualización de lo que nosotros estamos pensando en términos de lo que de lo que son las agroforesterías en el sentido de que lo que vemos en nuestro campo en el campo mexicano no es solamente esta incorporación de elementos árboles o elementos perenes leñosos sino lo que frecuentemente está sucediendo es la promoción el mantenimiento la interacción de los elementos forestales y agrícolas de la diversidad es decir es una es un sentido amplio de estas interacciones y donde lo que se está promoviendo es eso y cuando se promueve eso entonces lo que estamos teniendo pues son realmente grandes complejos agroforestales en ese sentido es decir no solo el árbol sino son elementos tanto forestales en tanto son elementos también animales y de hongos que van a estar presentes en estos lugares en interacción con estos elementos agrícolas que podemos hablar de biodiversidad domesticada y o cultivada y donde los seres humanos están teniendo un papel fundamental en estas interacciones y en los procesos que vamos a tener a partir de ahí entonces pues hoy pensar la agroforestería involucra pensar pues de esta forma compleja que no solamente va a suceder en el medio rural sino también en los contextos urbanos y en las interacciones que van a estar establecidas entre estos y de los nuevos retos que significa también y oportunidades que significa esto en el contexto de las ciudades comentarles que todos nosotros estos habitantes de este país pues somos herederos también de una rica cultura agroforestar en el sentido de que estos sistemas pues han sido estudiados desde muchas disciplinas como les mencionaba y aquí pues están los agrónomos los antropólogos los ecólogos por supuesto los digamos agroforesterólogos desde el caso del doctor Krishnamurti y de varias personas que fueron pioneras en este ámbito los agroecólogos en fin entonces hay una una gran historia a la cual acceder de tal manera que lo que les podemos compartir es que hay más información publicada al respecto de las formas de manejo agroforestal de largo plazo en el país que la información que tenemos en relación a los sistemas agroforestales más recientes en ese sentido entonces si más o menos les doy un dato son alrededor de más o menos 800 publicaciones a nivel nacional con respecto alrededor de 200 publicaciones si ustedes se ponen a revisar con respecto al ámbito agroforestal y bueno un montón de estas publicaciones presentadas aquí y de las cuales pues sean el trabajo que principalmente hemos hecho es en relación al tema agroforestal agro-silvo-cultural ubicar los elementos que están presentes en estas publicaciones para incluirlos de esta gran historia agroforestal que tenemos y que pues es parte de estas publicaciones que probablemente ustedes ya conocen y que han sido esforzos de síntesis en ese sentido y del por qué entonces en su momento acuñamos el término de etnoagroforestería para caracterizar estas formas de manejo de muy largo plazo en el país y que siguen sus propias rutas algunas veces dialogando y otras no en relación a lo que ha sido pues la propia ciencia del agroforestería a partir de eso pues hemos creado varios mapas este es un mapa del 2014 y pues una primera característica que podemos ver bueno desde nuestro punto de vista es que México es eminentemente agroforestal en ese sentido desde el sentido desde el que le estoy planteando aunque por supuesto hay muchísimas cosas por hacer el caso de la zona norte de nuestro país yo creo que está menos estudiado realmente cuando presento estos mapas es muy interesante que se relaciona mucho con los grupos de trabajo y que tanto se han investigado en estos distintos grupos de trabajo entonces ustedes pues simplemente pueden ver el estado en el cual están estudiando y es uno de los estados más ricos en términos de la producción científica agroforestal que se ha realizado pero también pues por la riqueza cultural que está presente y biológica en este lugar ya voy a acelerar un poquito hacia las contribuciones de de estas agro silviculturas de estas agroforesterías y es aquí donde por ejemplo la agroforestería como disciplina científica ha tenido un papel fundamental para podernos conectar con estos otros temas entonces muchas preguntas a nivel internacional relacionan cómo es que el agroforestería o se preguntan puede ayudar a conservar restaurar crear biodiversidad y agroversidad y mantener procesos de suelo y agua cómo nos puede ayudar a la seguridad a la soberanía alimentaria qué estrategias en relación a adaptación al cambio y mitigación al cambio climático nos aporta cómo contribuye en términos de la salud en la generación de ingresos o incluso en términos de hoy necesidades fundamentales para la vida que tienen que ver con la espiritualidad el esparcimiento las relaciones incluso en términos de las formas en las que nos organizamos y en términos de política pública entonces pues primero decir que mucho de lo que vamos comprendiendo es que estas formas de manejo agroforestal están articuladas en estrategias de subsistencia mucho más amplias y que lo agroforestal ocurre a múltiples escalas por eso también hemos estado trabajando como el concepto de complejos agroforestales es decir ocurre desde la interacción humano planta planta a la interacción a nivel de la práctica agroforestal a nivel de la relación de en términos a escala de sistemas o a nivel de paisajes o de territorios completos como acabamos de mencionar es importante decir que muchas de estas formas de manejo pues contribuyen de forma importante al mantenimiento de la diversidad biológica y biocultural aquí son algunos de los reportes comentarles que justo por venir de varias disciplinas estos análisis muchas veces no cuentan con la información de los inventarios de las especies curiosamente es muy interesante curiosamente se describen las prácticas pero no hay un inventario de las especies que están presentes entonces muchas veces lo que sucede es que no podemos saber qué elementos componen a las prácticas agroforestales entonces aunque hay cerca de 800 publicaciones yo les mencionaba solamente al menos 148 reportes pudimos encontrar para plantas en su momento pero los reportes que tenemos nos dicen que se pueden mantener de 121 a 108 de 121 hasta arriba de 200 especies de plantas y que muchas de estas plantas suelen ser nativas en el caso de varios sistemas agroforestales de México y que se van diferenciando de acuerdo al tipo de sistema otra cosa que sabemos es que así como los patrones globales varios de estos sistemas pues tienen frecuentemente la presencia de especies nativas endémicas y útiles y eso es importante decirlo porque el tema de la utilidad es una de las razones principales por las cuales se mantienen estos elementos forestales dentro de estas parcelas agrícolas y que posteriormente pues eso contribuye al mantenimiento de otros procesos a otras escalas de paisaje de territorios o a nivel de corredores incluso que son parte de las funciones que hoy se evalúan dentro de estos sistemas agroforestales en el marco de matrices más complejas y sus contribuciones a nivel de mantenimiento de la diversidad si para plantas hay un poquito para animales hay mucho menos y entonces para ese momento nosotros pudimos documentar 44 reportes para animales donde pues lo que más se ha estudiado son las aves pero pues donde podemos ver que varias de ellas de estos seres tienen algún uso alimentario pero es importante decir que nos sigue faltando tratar de comprender en los distintos grupos cómo se está contribuyendo la agroforestería al mantenimiento de la diversidad animal y para el caso de los hongos pues también es un tema importante y por supuesto si vamos a otros grupos pues suele ser todavía menor el número de documentos simplemente un ejemplo nosotros estudiamos muchísimo el valle de Tehuacán y aquí están bellísimas patas de elefante como unas formas de manejo agroforestal cuando la evaluamos en interacción con espacios forestales su contribución completa puede ser del mantenimiento de hasta 89 especies de aves en el sentido de las que visitan pero de las que también están frecuentemente presentes ahí en términos de sus contribuciones a la seguridad y a la soberanía alimentaria pues resulta que las plantas que están presentes al menos alrededor del 30% si nos vamos moviendo tienen usos alimentarios pero también están relacionados con la obtención de borrajes de leña o bien de elementos ornamentales o medicinales que son importantes pues para todas las estrategias de subsistencia que acompañan los temas de seguridad y soberanía alimentaria también es interesante decir que en estos contextos se mantienen a la diversidad entre específica por ejemplo el caso de los maíces específicamente para Michoacán y también en relación a las culturas alimentarias en el sentido de que se conectan con sistemas alimentarios locales los elementos que van a estar presentes entonces varios productos que vamos a estar viendo que hemos encontrado en varios de los mercados locales pues están relacionando elementos tanto forestales como agrícolas dentro de estos contextos y además pues en términos de la obtención por ejemplo de varios insectos útiles y que se consumen pues también van a ser importantes en ese sentido además de otras funciones y pues como les comentaba pues conectados en el sentido de los mercados locales pero también en relación a prácticas de manejo de suelo y agua que permiten pues estar manteniendo parte de estos procesos no quisiera que fuera como plantearles una idea de que todo esto es ideal realmente hay muchos retos hay también hay múltiples transformaciones migraciones las afectaciones generales que tenemos para nuestro campo pues también afectan a estos procesos y en muchos casos pues sí hay procesos de erosión muy importantes y también estamos en un momento de transición en el cual pues sabemos que en general para el campo hay un tema de cómo las chicas y los chicos se conectan con este campo tanto desde el estudio como desde las acciones para seguir manteniendo estas prácticas y estas otras formas de manejo entonces en este momento pues estamos en un momento de transición de riesgo y de retos importantes que la pandemia pareciera por un lado promover a continuar en ello las propias políticas públicas en términos agroecológicos también pareciera promover cada vez más estas prácticas y sus beneficios pero también hay procesos que van en el sentido contrario y es ahí donde pues las políticas de gobierno y las propias instituciones locales en términos de la agroforestería pues se conectan y luego hay escalas de bien interesantes o relaciones bien interesantes para mantener esto en el largo plazo que es donde los elementos de la cultura se ven pues todavía más expresivos y de las sensaciones y de los pensamientos y de los dolores y que tienen que ver pues con los temas de las relaciones espirituales con los elementos forestales dentro de las parcelas ¿no? nosotros usamos mucho poder caracterizar estos elementos ¿no? y del por qué y qué papel juegan estos elementos agroforestales en ellas mucha de esta información pues la tenemos les decía de estas referencias en este repositorio que ustedes pueden consultar en la página de la red que es parte del trabajo que hemos estado realizando y en una serie de publicaciones ¿no? que hemos estado sistematizando para ello y en estos documentos que son de acceso libre todos y este libro que está pues por salir ¿no? en este año que es pues como una especie de síntesis de país en la cual por supuesto varias personas han participado ¿no? este particularmente para Chiapas pues la doctora Lorena Soto Pinto que pues nos se ha conectado de forma pues también muy importante con ustedes además de Miguel de Miguel Prado y pues con todo esto este a mí me gustaría plantearles entonces que los retos que tenemos en términos formativos pues desde nuestro punto de vista tendrían que ser ampliamente colaborativos reconociendo que pues todas las prácticas en que intervienen seres humanos y naturalezas van a conllevar más de un tipo de saber y por consiguiente más de un tipo de ignorancia y que en ese sentido entonces hoy las propuestas educativas este tendrían que pues plantearse estos retos en términos de poder pensar en estas grandes ecologías de saberes y que para la agroforestería y en el caso específico de nuestro país esa es aprovechar conocer comprender interactuar con todo este conocimiento agroforestal que está presente además del que tenemos en el contexto de nuestras propias ciencias ciencias agroforesterías o ciencias agroforestales y donde además sean formas en las cuales podamos educarnos para detonar las acciones que se requieren en nuestros territorios pero que además reconocer que esto es algo que no lo puede hacer yo pensar ninguna universidad del planeta ni ningún centro solo sino que necesitamos relacionarnos a escala nacional y en las pequeñas escalas regionales que también podamos porque los grupos son muy diversos incluso de cómo se han abordado estos temas en el ámbito agroforestal un ejemplo que les ponemos es el caso de la red donde al menos nosotros podemos reconocer tres grupos pero que en realidad hay muchísimas personas desde el ámbito académico por ejemplo está el grupo de café en red que tiene que ver con todo con los agrobosques de café está todo el grupo de sistemas agro y silvopastoriles y está este grupo en el cual nosotros hemos trabajado más que tiene que ver con los estudios y acciones en agroforestales pero que en realidad hay una complejidad de actores sociales que están presentes hoy con distintos conocimientos en relación al ámbito agroforestal por ejemplo en la actualidad la agroforestería es empleada como técnica en el ámbito de muchos proyectos productivos aquí simplemente algunos ejemplos de cómo se toma en cuenta y cómo se está generando conocimiento agroforestal desde los practicantes en estos contextos de muchas organizaciones de la sociedad civil es decir no solamente son los pueblos campesinos y originarios sino hay muchas personas practicando esto si ustedes le echan un ojo al internet hay un montón de cursos que hablan propiamente de agroecología agricultura regenerativa en fin una serie de planteamientos permacultura pero nosotros vemos que la agroforestería pues tiene un papel fundamental y son parte de esos conocimientos y también en el ámbito gubernamental justo por eso que les mencionaba al principio de las contribuciones de la agroforestería pues se vuelve un espacio central de trabajo y en ese sentido también pues las universidades tenemos una gran responsabilidad para poder formarnos y contribuir a crear personas en el ámbito también de la generación y de la gestión del ámbito público y gubernamental que puedan comprender de manera muy amplia lo que está pasando en el ambiente agroforestal de nuestro país y por lo tanto pues también aspiramos a contribuir desde la formación en ese sentido ¿no? entonces hay muchos campos en los cuales se está haciendo las redes a nivel internacional son varias ¿no? arriba están pues como las internacionales pero en realidad en el país hay redes muy amplias donde se está practicando esto y donde por supuesto pues ustedes están presentes y tienen un papel fundamental ¿no? simplemente decirles las ingenierías o ciencias agroforestales son recientemente constituidas varias de ellas en el país este este es un mapa de las licenciaturas que son afines o a las ciencias agrícolas o a las forestales este fue un mapa construido hasta el 2018 pero en realidad sabemos que bueno esto ha estado creciendo y que ha sido este pues un momento convergente en el cual se han estado desarrollando ¿no? este tipo de contribuciones y que nos parece este fundamental que se mantengan y los intercambios que se necesitan hacer y que pues también en el ámbito este internacional si hay una oferta pero tampoco es que sea una oferta masiva este y es el por lo tanto la la propuesta de la de la maestría pues es es importante digo durante muchos años estuvo ha estado esta maestría en ciencias en agroforestería para el desarrollo sostenible en el caso de Chapingo un poco en conexión también con este con el doctor Krishnamurti y una línea original que ahí apareció pero bueno está presente en ese caso pero realmente este es la agroforestería en la gran mayoría de las maestrías es pues una asignatura una línea a lo más pero propiamente el énfasis que ustedes están teniendo me parece que es fundamental y muy necesario y pertinente porque pues el alcance nacional pues nos lo muestra en este en este en este caso entonces simplemente comentarles que este es el por ejemplo el modelo que nosotros hemos estado construyendo para el caso de la licenciatura en ciencias agroforestales pero que es un modelo que consideramos que se está viviendo en términos de muchos lugares educativos y donde pues el concepto principal es el tema de la diversidad en todos los sentidos y de cómo colaboramos y nos relacionamos para poder este aprovechar esta diversidad para mantenerla para conservarla pero además para generar procesos necesarios de transformación y es ahí donde entonces todas estas formas estas agrociviculturas de pensares saberes este sentires y haceres se vuelven necesarias y requerimos formarnos en ese sentido con metodologías acciones con conocimientos muy básicos pero también con conocimientos que nos permitan establecer esta interacción y aprovechar todo esto finalmente ¿para qué? pues para para la vida ¿no? para el mantenimiento de la vida para la mejora de las condiciones para aspirar a algo que sea mejor probablemente que lo que tenemos en este momento y de lo cual pues yo agradezco mucho que me hayan invitado a compartirles y que ojalá les motive a continuar en este camino de la forestería que es muy amplio muy bonito y que yo creo que estamos apenas empezando a ver pues todo lo que podemos lograr a partir de esta formación y pues muchas gracias Miguel espero no haber abusado demasiado del tiempo para nada Ana este muchas gracias por tu ponencia en realidad ha sido uff una verdadera cátedra de sistemas agroforestales les agradecemos a todos nuestros invitados que nos hagan llegar sus preguntas lo mejor elaboradas posibles por favor nos pueden hacer llegar a través del mensajero indicando el nombre de la institución a la que pertenece y por supuesto nuestros invitados especiales también que son nuestros estudiantes de maestría les hacemos un llamado para que hagan llegar sus preguntas sus comentarios a través del chat o si quieren hacerlo a viva voz pues bueno este es el momento bueno Ana te decía que ha sido una verdadera cátedra de sistemas agroforestales algo que estábamos deseosos aquí en la sede Villacorzo porque hay que recibir de primera mano la información de alguien que tiene tanta experiencia y de quien hemos aprendido también y podría decir lo que son los fundadores también de esta o los autores intelectuales de que esta ingeniería haya surgido aquí en Chiapas ustedes pues es un honor tenerlos aquí con nosotros y que nos hayan dado un repaso tan completo por la agroforestería en México y abrir mil puertas de posibilidades de trabajo con insectos con plantas con personas con suelos con instituciones realmente nos sentimos muy afortunados de haber llegado a este tema bueno seguimos esperando preguntas de nuestros asistentes si este yo tengo una pregunta Miguel adelante este doctora muchas gracias por su presentación muy interesante la verdad me me desconozco ahora así que me declaro muy poco conocedor del tema pero este apenas me estoy empapando de estas de estos nuevos sistemas y lo y la poca información que he podido concebir de los ponentes que nos han dado estas pláticas lo que veo es que abordan con mucha vamos a llamarle o con mayor importancia o con mayor énfasis como la parte cultural como el sentir de las personas y veo que todavía no sé si no lo la agroforestería no lo integra no lo contempla o no hay gente que se ha metido a elementos más pequeños que forman parte de un sistema agroforestal oye me refiero a diversidad de microorganismos más pequeños insectos este otro tipo de 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 elementos que pueden existir en esa en esos sistemas no sé si falta estudios de ese tipo gente que estudie eso o no o la agroforestería nada más contempla esta parte de más grandes ¿no? de elementos más grandes Miguel ¿quieres que contestemos uno a uno? Sí por favor Sí muchas gracias por su pregunta Miguel en realidad este si la agroforestería sí lo ha contemplado en diálogos con la ecología por ejemplo fíjate que algo que está sucediendo mucho es que la ecología se está acercando mucho ¿no? a estas a la agroforestería digo son parte de estas de estas prácticas entonces mucho de lo que has hecho por ejemplo en términos de las preguntas de cómo de cuáles pueden ser las formas de manejo que permiten mantener a la diversidad biológica es donde se han se han desarrollado estos estudios entonces la gran mayoría se han realizado con plantas posteriormente con aves este que además es un patrón como general que vemos en términos de los estudios de diversidad biológica pero después ya menos con insectos y todavía menos con microorganismos que esa es la otra parte entonces desde mi punto de vista necesitamos seguir estudiándolos o sea no es que que ya sea masivo su estudio en ese sentido y también pues con respecto a cada a cada lugar pues también hay muchas formas como les mencioné ¿no? es tan rico y diverso nuestro territorio pero también las distintas formas en las que se pueden construir estos sistemas que que se dificultan ¿no? estos aspectos si hay literatura al respecto este en términos de 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 la ecología en estos sistemas pero desde mi punto de vista está un poco menos trabajado que otros temas ¿no? ok gracias doctora no sé si me permites otra pregunta más adelante por favor este otra otra forma de cómo cómo concebirlo digamos que ahorita que estaba viendo su su presentación o sea yo soy agrónomo y pareciera que digamos que ¿cómo le diré? retroceder retroceder en el tiempo y al mismo estar y al mismo tiempo estar en el presente ¿no? y futuro de las de las situaciones vamos a llamarle como agrarias o agrícolas comunitarias de que siempre ha existido eso ¿no? siempre ha estado eso y eso y usted mencionaba un factor de la migración del campo a la ciudad que se ha dado y se sigue dando ¿no? masivamente pero entonces ¿cómo reconstruir estas políticas que generen esa estabilidad en los en las comunidades originarias pero que esas comunidades originarias no sea sinónimo siempre de pobreza porque en la en la me refiero a económico ¿no? no este no cultural que no sea sinónimo de pobreza porque cada que tú hablas una una comunidad así y muestras esas imágenes independientemente de todo lo que indique siempre se relaciona con con pobreza porque eso es lo que ha generado esta parte del sistema del capitalismo y aún cuando existe todo este conocimiento ¿no? ¿cómo generar esas estrategias que ese conocimiento biocultural también se convierta en un desarrollo también de no de no necesidades ¿no? que demanda la propia sociedad yo creo que es una una pregunta este importante pero es parte como de ir comprendiendo que hay hay como todo un proceso de de políticas y de desmantelamiento de las agriculturas en general ¿no? a nivel digo no es solo para la agroforestería de las agriculturas en general para el país o sea por ejemplo algunos de los análisis muestran la cantidad de inversión por ejemplo económica tanto en proyectos de investigación como en incentivos ahora sí que para desincentivar ¿no? lo que lo que lo que se tiene realmente muchos han sido como procesos de resistencia y ahorita se están pues se están actualizando y reincorporando con las políticas agroecológicas porque es parte de la base de lo que se ha planteado entonces este desde mi punto de vista pues si es justo comprender una una política agroecológica y y y agroforestal muy amplia por ejemplo en a mí un aspecto que me parece que todavía no está retomado en el programa de Sembrando Vida justo son estos procesos de largo plazo es decir pensar en que en una parcela hay el 10% de plantas de nativa el 10% de la cobertura son plantas nativas muy probablemente y cuando eso lo ves en términos del riesgo que puede ser que se puedan eliminar para incorporar otros elementos o o bien los otros retos que se tienen que no son no tenemos la cantidad de plantas producidas de toda la diversidad posible para poder incorporar dentro de un programa de gobierno donde estás en las parcelas entonces no considerar esa parte a mí por ejemplo me parece que es algo que sería fundamental ir incorporando y es ahí donde podemos tener un incentivo muy específico porque hay algo que sí se reconoce en la política pública internacional es que esto funciona en tanto los agrocirvicultores reconocen beneficios a partir de ello si no es muy difícil pensar el tiempo que tendrías que esperar para integrar esta parte entonces sí me parece que el tema de la política es un tema fundamental pero en el ámbito formativo o sea también tenemos que reconocer que no tenemos que formar para participar de esa política de esas políticas que las personas que estamos formando puedan reconocer ese tipo de aspectos y eso me parece central porque sí hemos visto que nosotros les llamamos aliados agroforestales compañeros que tienen estas visiones y que están trabajando en los contextos gubernamentales y son maravillosamente favorecedores es decir más allá de la política específica ahí es donde ves como el individuo también tiene su papel fundamental entonces es como mirar desde otro lugar o sea de todos los procesos que se han hecho para el desmantelamiento y las condiciones otras cosas que yo vería por ejemplo súper básicas es el tema de la posibilidad de un seguro de salud que es algo que sucede mucho muchos ahorita agrosilvicultores son personas ya grandes entonces las propias transformaciones ventas de la tierra en fin suceden en un contexto en el cual tienes que resolver un tema de salud y también involucra gastos entonces ahí como que un papel de seguridad social se vuelve importante el tema del tiempo cuánto tiempo tenemos que dedicar o sea como que empiezan a salir varios factores que están ahí entonces esa es una pregunta compleja pero que sí le hemos dado la vuelta pensándole como desde esos desde esos lugares gracias doctora yo comparto su parte de su pensamiento en el sentido político creo que también nosotros si queremos cambiar a veces algunos detalles también nosotros tenemos que involucrarnos en la política o formar gente también preparado para eso que sean agentes de cambio también en esos niveles porque muchos cambios que ha habido en las comunidades principalmente ha sido por la necesidad y económica gracias doctora sí pues un gusto platicar bueno muchas gracias tenemos un par de comentarios aquí Marta Marcela Morales Alvarado nos dice muchas felicidades por interesante tema y para todos aquellos que organizaron esta conferencia virtual uno de nuestros estudiantes de la maestría Elias Santizo nos dice buen día doctora Isabel excelente presentación y nos pregunta ¿cómo puede un agroforestal sugerir modificación de un sistema agroforestal cuando el productor es el que tiene más experiencia trabajando en el sistema? esa es una pregunta muy 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 bonita porque sí o sea porque pareciera que entonces que podemos contribuir ¿no? o sea desde desde la plática pues ya está toda esta historia pues entonces que podemos contribuir la verdad es que hay preguntas y situaciones que que las personas viven para territorios específicos y que conocen en términos del sistema agroforestal y que hay que reconocer eso y que se sigue generando conocimiento esa es una parte importante pero también saber que desde las academias tenemos acceso a otras formas de conocimiento y a otras prácticas y a propuestas de soluciones de otros lugares que pueden ser que pueden ser no pensadas también en estos espacios ¿no? este yo les comentaba por ejemplo el tema de la transposición de la de los agaves por ejemplo una práctica muy frecuente de propagación en estos sistemas es la propagación pues es propiamente una propagación vegetativa es decir tomas este asexual en el sentido que tomas un por ejemplo una planta de agave y la pasas a otro lugar y entonces mantienes ahí a la población de agave ¿no? por ejemplo pero hay dudas cuando quieres por ejemplo generar estos proyectos de viveros a nosotros nos han tocado preguntas muy concretas de cómo puedes propagar a los agaves a través de las semillas ¿no? y cuál puede ser un proceso de mayor aceleramiento a partir de ello o sea preguntas como ese tipo que pareciera que este que pudiera ser una información que se maneja no necesariamente está manejada en los lugares ¿no? y son ese tipo de contribuciones bien concretas que uno logra ver desde su propia práctica entonces yo por eso les decía no es que sea completamente esencialista en que solo esto sino más bien hay que reconocer esa diversidad reconocer esos conocimientos y en una posición de diálogo de lo que nosotros podemos ofrecer también desde las otras experiencias en términos de otros aspectos que se han resuelto en otros lugares pero sin un sentido de imposición sino en un sentido de diálogo y de colaboración ¿no? entonces es claro que se puede contribuir pero un punto también importante es ver desde qué preguntas se están generando también en los distintos espacios ¿no? para poder hacerla seguramente el productor tiene preguntas para nosotros ¿no? y de esas preguntas luego salen preguntas científicas muy interesantes que pueden ser aplicables también a otros lugares entonces es como algo que me parece importante ¿no? en términos de la pregunta ok muchas gracias Ana el doctor Manuel Alejandro nos está solicitando participar adelante doctor muchas gracias doctor Prado muchas gracias doctora por su presentación este en este colectivo este año impartí yo la materia de economía ambiental y esta asociación que hizo la pregunta del doctor Salas en cuanto a pobreza y sistemas silbo agroforestales que es una asociación que se hace por el efecto visual de ver realmente las imágenes que se presentan en todos estos eventos un poco también a mí me trae la idea de que no se está llevando a la par la valoración económica ambiental y los pagos por servicios ambientales al desarrollo y al otro tipo de estudios en cuanto a sistemas agroforestales yo quisiera preguntarle doctora que opinión tiene usted en cuanto a que avances tenemos en México con respecto a la valoración económica ambiental y los pagos por servicios ambientales y si esto puede un poco tener una vamos a decir una tarifa justa para revertir la asociación de pobreza a este contexto sabemos que la pobreza es un contexto es un concepto mucho más complejo y que pero en definitiva para tratarla hay que tratar los temas económicos lo perdí un momentito pero bueno creo que sí comprendí la idea como que se cayó mi red sí yo estoy de acuerdo digo la primera parte es económica lo que pero no solo digo yo lo que creo que es como un tema mucho más estructural es decir no solo son como una política que paga algo en particular sino una generación de una estrategia de largo plazo que permite generar mejores condiciones en ese sentido o sea yo les mencionaba por eso el tema de la salud el tema del acceso el tema a la educación y luego también es bien complejo porque también es importante preguntarnos incluso desde ahí que estamos considerando como pobreza o sea es una es una pregunta fundamental yo estoy participando en algunos estudios en relación a la pobreza y cuando ustedes las preguntan a las personas que se consideran pobres tendríamos que ver las respuestas ¿no? de las personas no necesariamente entonces es interesante que si justo asociamos un estilo de vida una forma de relacionarnos una forma de alimentarnos con un ingreso económico que es el principalmente que se considera de la pobreza esto no quiere decir que no no existan carencias propiamente materiales y de todo este tipo estructural que platicamos entonces me parece que el asunto es este es complejo en ese sentido me parece que lo más pertinente debería ser pues qué es lo que se necesita para lograr lo que se lo que se quiere lograr en términos aspiracionales y humanos ¿no? y que también nos pone desde otro lugar o sea seguramente a un productor le interesa una parte y a otro agricultor o agricultora le interesaría trabajar desde otro lugar para ir abordando este tipo de aspectos ¿no? y también depende de las etapas de la vida cuando eres joven pues el tema de la salud no te preocupa tanto ¿no? pero cuando eres grande pues requieres otro tipo de aspectos entonces ese es un tema de probablemente una política diseñada me parece más a la medida ¿no? y menos generalista en ese sentido ese sería como mi mi planteamiento ¿no? Muchas gracias tenemos una pregunta de Kat Moreno nos dice ¿qué indicadores existen para medir el clima en las zonas donde se realiza esta práctica? supongo que en las zonas donde se realizan los sistemas agroforestales ¿qué indicadores existen para medir el clima en zonas donde se realiza esta práctica? supongo que hay que referirlo al respecto del ejemplo que puse que hay unas plantas que nos permiten bueno que le permiten a la gente le llaman propiciar o predecir el clima ¿no? y que son los indicadores climáticos ambientales y entre los cuales pues las plantas son importantes yo les ponía el ejemplo de una planta que es una es un isote es una planta del género yuca que lo que hace la gente es que la dejan y la razón principal por la cual la deja es porque Ana creo que te hemos perdido al menos yo no lo escucho ¿alguien más escucha? no maestro no lo escuchamos ya parece que hemos perdido la comunicación como que perdí tantito la red es que he estado muy mal por acá disculpen ajá no te preocupes bueno no no escuchamos prácticamente nada de la respuesta si nos puedes repetir por favor si les comentaba que en algunos lugares bueno pero eso es muy muy frecuente hay un tema de la propiciación y de la predicción climática a partir de elementos bióticos del ambiente entonces se utilizan las plantas bueno parece que la hemos perdido otra vez vamos a ver si se restablece la comunicación mientras bueno sigue abierto el foro para que nos hagan llegar sus preguntas comentarios o que soliciten su participación de voz activa perdona Ana veo que estás de regreso no pues perdón perdón yo pues más bien mi red que está espantosa al menos nos dejó presentar si les trato de comentar otra vez y sin ella si vale adelante si que les comentaba que de manera general en México se ocupan las plantas y los animales para predecir cómo va a venir el clima también seguramente han escuchado el tema de las cabañuelas el tema de la observación de los astros en fin esta es una práctica muy frecuente lo que nosotros hemos identificado es que es una de las razones por las cuales se mantiene diversidad forestal en los sistemas agroforestales es esta práctica entonces yo les ponía el ejemplo de esta especie de yuca que es un izote que tiene unas flores blancas que les digo que tal vez las han consumido y los famosos palmitos que se consumen como verdura estas flores en función de cómo florecen si son muchas o son pocas la gente piensa que le ayuda a predecir si va a venir mucha o poca lluvia y entonces en función de eso toman las decisiones de qué tanto van a invertir en términos de sembrar por ejemplo maíces que es una cosa que se ocupa mucho esto es en el caso de Tlaxcala pero en realidad sucede en varios lugares o sea no es el primer lugar en el que nos mencionan esto puede ser acompañado también se usan los cantos de las aves se usan los movimientos de los reptiles los comportamientos de los animales domésticos y no domésticos en fin entonces son las formas con las cuales las personas le llaman que son actos de predicción del clima en algunos casos es muy interesante porque puede ser muy preciso no solamente lo ocupan para la lluvia lo ocupan para la lluvia para las heladas para las olas de calor para los temblores para la visita de alguien que consideran que va a venir con una buena noticia para una mala noticia digo es un conocimiento relacional que está integrado dentro de esto que les platicaba dentro de un conocimiento más amplio pero que en el contexto agroforestal se ha expresado como una de esas razones para poderlo para poderlo predecir entonces luego es muy interesante y muy fino la forma en la cual las personas te explican que utilizan estos elementos bióticos que en el caso de los animales piensan ellos que hay como una ellos pueden percibir aspectos que los seres humanos no pero que a partir de sus acciones te permite a ti como ser humano saber cómo van a suceder algunas situaciones Sí, maravilloso pues súper interesante ¿no? cómo esta apropiación cultural es parte de la riqueza ¿no? de los sistemas agroforestales ¿no? y cómo estas interacciones bióticas también pueden tener una significación en el manejo de sistemas agroforestales bueno otra de nuestras estudiantes de maestría Alejandra Castillejos nos pregunta si se reconoce la cosmovisión de las personas en el funcionamiento de los sistemas agroforestales ¿cómo podemos investigar esta cuestión para explicar estas particularidades? ¿cuál es? ¿lo de la cosmovisión? la pregunta déjame ver ah ok este bueno nosotros yo ya no les platicé esa parte de qué tipo de metodologías porque además es una pues es un campo también amplio ¿no? qué tipo de herramientas podemos utilizar justo para identificar estos elementos ¿no? hay varias herramientas que nosotros utilizamos ¿no? por ejemplo desde los le llamamos los transectos colaborativos bioculturales las entrevistas las etnografías son importantes este por ejemplo nos sirven mucho los diálogos al respecto de le llamamos estímulos a partir de un elemento como puede ser una planta un hongo o la propia práctica agroforestal y en relación con la gente este y ahí hacemos por ejemplo muchos inventarios de diversidad ¿no? que es una herramienta que ocupamos muchísimo digo una herramienta desde el ámbito biológico o ecológico que a nosotros nos sirve mucho para la interacción con las personas también ocupamos los mapeos de parcelas en fin hay muchas herramientas que se utilizan incluso pues tenemos pendiente por ahí algo que es un manualito que estamos preparando que es de le estamos llamando de como metodologías colaborativas para la agro silvocultoriedad esa palabra rarita en el sentido de que es justo para la investigación transdisciplinaria en el ámbito agroforestal ¿no? que te permita establecer justo estos puentes y estas colaboraciones que son herramientas que vienen desde muy distintas áreas que esa es también la parte bonita ¿no? que también me gusta mucho la agroforestería que de entrada se reconoce como una ciencia interdisciplinaria que puedes ocupar herramientas de varios lados ¿no? para poder explicar pues todo este énfasis de las interacciones entonces pues son muchas las herramientas que se pueden ocupar ¿no? en este ámbito de las cosmovivencias que es algo que nos gusta mucho a nosotros por ejemplo el relato de repente es una cosa interesantísima ¿no? como las personas te relatan los aspectos de origen de estos lugares o del origen de los seres humanos o de la diversidad o de las parcelas y luego están llenos de contenido agroecológico o agroforestal Sí, excelente muchas gracias Sí, esta necesidad de los de abordar los sistemas agroforestal desde una visión del pensamiento complejo multidisciplinar transdisciplinar en donde podamos identificar estas propiedades emergentes de los sistemas ¿no? desde una visión ya no tan reduccionista o mecanicista súper interesante estas herramientas que vienen de otras disciplinas bueno no tenemos ya más comentarios aquí no sé si alguien quiera hacerlo a viva voz si alguien tenga algún comentario ¿no? bueno pues parece que no tenemos más preguntas y comentarios pues te agradezco profundamente que nos hayas regalado tu tiempo y es un honor la verdad tenerte aquí con nosotros compartiendo tus experiencias antes de terminar me gustaría saber si el coordinador de la ingeniería agroforestal el doctor Luis Alfredo Rodríguez Larramendi tiene algún comentario final sí bueno este bueno primero antes que todo pues claro agradecerte doctora doctora Isabel Bruno Calles este fiesta que no solamente por 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 haber estado acompañándonos y por la plática tan interesante que que nos ofreciste en este que ya es el histórico el primer coloquio de esta maestría que que al principio hace una construcción este que duró muchos muchos años llegar a esta a esta maestría y yo creo que que encima de eso yo creo que está también lo interesante que resulta en México siendo un país este mega diverso bueno pues pues saber saber nosotros y que nuestros estudiantes pues van por un camino correcto están estudiando una 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 carrera en este caso yo soy coordinador de la legislatura de ingeniería agroforestal y y nos decidimos también ahora me doy cuenta que que seguimos en el camino correcto de de estar este también transitando empobrado a través de una de una maestría también saber que que no estamos solos que 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 la ciencia agroforestales se están desarrollando en México que existe una experiencia tremenda si nosotros somos miembros de la de esta red de sistemas agroforestal que que dignamente dirigen pero sin embargo este tipo de plástica yo creo que nos da las medidas de que saludable está la ciencia agroforestales en México el mismo tiempo que queda mucho por hacer nosotros sabemos que que tenemos muchas cosas por hacer por interno he platicado con algunos colegas y yo digo que este tipo de plástica pues este a mí particularmente me me abren un abanico de horizontes este me abren nuevas interrogantes me abren nuevas perspectivas y soy en la maestría siempre digo que que tenemos que lograr tanto nosotros como el núcleo académico con nuestras líneas particulares de investigación como a través de los proyectos de tesis que hoy vamos a evaluar nuestros estudiantes de esta primera generación pues lograr una coherencia ¿verdad? una coherencia y que este trabajo que estamos haciendo sea verdaderamente coherente con uno con las ciencias agroforestales y dos como una manera de enfrentar el cambio climático enfrentar muchos problemas que están afectando este campo mexicano no solamente de la soberanía alimentaria sino también cuestiones ecológicas entonces en ese sentido a mí me parece que es súper interesante lo sé seguro me alegra mucho que los estudiantes también hayan participado preguntando me da mucho gusto vi que también hay estudiantes de nivel de licenciatura escuchándote y aprendiendo también y eso me alegra mucho entonces yo resumiendo espero seguir contando contigo no solamente contigo con tu equipo de trabajo tiene las puertas abiertas aquí con nosotros en el cobrado te vamos a seguir molestando para que nos sigas acompañando y a un futuro participa también como catedrática aquí en nuestro programa muchas gracias de verdad me siento muy muy contento por haberte tenido acá y muy interesante lo que nos has platicado muchas gracias a ti y gracias también a nuestro coordinador de la matriz gracias por producir este ejercicio y gracias a todos los profesores y a los estudiantes que nos acompañaron muchas gracias si pues les agradezco yo muchísimo la invitación la verdad es siempre un gusto compartir y claro también por acá en Morelia pues tienen su casa y vamos a estar este que sea hasta el principio de muchas muchas colaboraciones que tengamos va a ser un gusto también tenerlos a ustedes conversando con nuestros estudiantes porque lo que decimos es que el reto es muy grande para pensar que lo podemos hacer cada uno por nuestra cuenta en conjunto yo creo que si lo logramos muchas gracias un placer gracias a ti muchas gracias doctora aunque sea de manera virtual aunque es un acto digamos formal entonces me permito a través de esta plataforma de este medio entregarles su reconocimiento que dice que es por parte de la universidad de ciencias y arte de chiapas nuestra maestría nuestro cuerpo académico y nuestro programa de ingeniería agroforestal otorgada el reconocimiento a la doctora Ana Isabel Moreno Calles por haber impartido la conferencia virtual formación colaborativa para el cuidado de la vida las agrociviliculturas de sentires saberes y haceres en México a través de esta plataforma Villacorce Chiapas México noviembre de 19 de 2020 muchas gracias doctora por su presentación y por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros en breve se lo haremos llegada por correo y de verdad muchas gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias Ana pues estamos muy agradecidos nada más un anuncio nos veremos para los involucrados en el coloquio nos veremos a las 11 20 para reiniciar las propuestas en esta misma acción para reiniciar las presentaciones de los protocolos de todos los estudiantes entonces nos vemos a las 11 20 por favor entonces si ya no hay más comentarios a nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas la Facultad de Ingeniería en la Cede Villacuoso pues agradecemos infinitamente la presencia de todos nuestros invitados y damos por concluida esta actividad y bueno pues que tengan ustedes unas muy buenas tardes muchas gracias Ana por todo buenas tardes abrazo a todos buenas tardes buenas tardes nos vemos al rato ¿va a ser sobre esta misma plataforma? ¿sobre esta misma línea? sí feliz cumpleaños doctor gracias gracias amigo cuídese mucho feliz cumpleaños doctor cuando terminemos nos avisa donde va a ser les mando el número de mi tarjeta nada más compañeros o él te vas a conectar o vas a permanecer conectado pues yo creo que lo voy a dejar de una vez así nada más voy a apagar la cámara yo creo sale entonces nos vemos al rato ¿vale? órale ya estamos listos vale vale en 10 minutos doctor sí sí en 10 minutos a las 11 tiene que ir a comprar el pastel pues es correcto es correcto un pastel virtual mi amigo el pastel yo Gracias. Gracias. Gracias, maestro Salas, ¿vale? Ahorita te contesto, ¿vale? Ok, profesor, gracias. 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 Gracias.